Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Yo soy Samir y esta es nuestra evaluación del nuevo iPhone 11 Pro Max. Si no tiene mucho tiempo y solo tiene un minuto para quedarse y ver este video, le voy a dar tres razones por las cuales este teléfono puede ser su próximo dispositivo. Uno, las cámaras son fantásticas. Dos, la capacidad de procesamiento es absurda. Y tres, la batería es genial. Sí, debo confesarlo, iPhone 11 Pro Max no me parece el nombre más sexy del mundo para un dispositivo. Y sin embargo, este aparato sí lo es. En el nuevo color verde se ve hermoso. Y aunque en fotos y videos ese array de las cámaras pareciera ser feo, la verdad es que en vivo se ve realmente elegante y es muy sutil la protuberancia que uno encuentra en comparación con los lentes de años anteriores. En muchos aspectos, Apple se pone al día en temas de fotografía con sus dispositivos, especialmente en el modo de noche. Pero la verdad, la calidad de las fotos y videos de este dispositivo no tiene en comparación. El lente gran angular permite la entrada de luz como nunca antes lo había permitido, permitiéndole al dispositivo tomar unas fotos en modo noche fantásticas. El teleobjetivo acerca de una manera impresionante y con gran detalle las fotos que estamos tomando. Y por último, el nuevo lente ultra gran angular nos permite tener un campo de visión de 120 grados que cambia radicalmente la perspectiva de las fotos que tomamos. Déjenme les muestro unos ejemplos. El iPhone toma unas fotos realmente fantásticas, especialmente de día. Miren los colores que se logran con el lente teleobjetivo. La verdad es que esta foto la tomamos desde el mismo lugar con los tres lentes diferentes. La primera con el teleobjetivo, la segunda con el lente gran angular tradicional y notarán el balanceo de los colores, y la tercera con el nuevo lente ultra gran angular. O miren este segundo ejemplo. Lo tomamos primero con el nuevo lente ultra gran angular y lo que notarán es que al tomar la misma foto con el lente teleobjetivo no solo se mantiene el color y la calidez de las texturas, sino que además se gana en detalle de una manera impresionante. Y aunque es claro que aquí se perderá mucha de la resolución de las fotos que he tomado, miren estas fotos en modo nocturno, fotos que en el pasado no era posible tomar con ningún iPhone. Es un cambio importante, es un cambio interesante, y es un cambio que seguramente llevará a que muchos de aquellos usuarios de iPhones anteriores tomen la decisión de pasarse a los nuevos dispositivos. Hablemos un poco del performance, algo en el que el iPhone siempre ha estado en otra liga. El nuevo chip A13 Bionic tiene dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia, que no solo son 20% más rápidos que los anteriores, sino que ahorran energía entre un 30 y un 40%. Es más, si uno mira las comparaciones de cómo es el performance de las máquinas, según Geekbench, el iPhone 11 Pro está lejos de la competencia. Hablemos de la batería, porque la verdad es que si usted tiene un iPhone, seguro ha sufrido con ella. Apple dice que este dispositivo dura 5 horas más que el iPhone XS Max. Yo hice una prueba al contrario, con qué porcentaje de batería termino el día con cada uno de mis dispositivos. El iPhone XR en naranja y el iPhone 11 Pro Max en rojo. Y notarán la diferencia. Y déjeme termino con la pantalla. A pesar de que ni la resolución ni el tamaño ha cambiado, la pantalla es mucho más brillante que la del iPhone XS Max y la de los iPhones anteriores. Esta puede llegar a un total de nits de 800 por encima de los 650 que ofrecían los modelos del año pasado. No creo que el iPhone 11 Pro Max sea la razón por la cual los usuarios de Android se pasen a la plataforma de Apple. Aunque ya conozco un par que han cambiado. Lo que sí estoy seguro es que si usted tiene un iPhone X o un iPhone anterior a ese modelo, el pasarse al iPhone Pro o al iPhone Pro Max es una acertada decisión. Sentirá un cambio radical, no a nivel de performance, no a nivel de ecosistema, pero sí a nivel de lo que más nos duele y lo que más nos gusta a los usuarios de la plataforma. Las fotos, la batería y el performance. Y aunque no creo que el iPhone 11 Pro Max sea el teléfono que más se va a vender, porque en realidad creo que el iPhone 11 será ese modelo, creo que si lo suyo es tomar fotos o videos, bien sea profesional o personalmente, y si quiere un dispositivo que la batería de verdad le dure todo el día sin importar lo que haga, este es su próximo dispositivo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!